Buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra asistencia a este webinar titulado ¿Está España preparada para tener un transporte urbano en mercancías cero emisiones? Este debate que queremos tener hoy es importante desde el punto de vista de que España tiene unos compromisos para descarbonizar el transporte y está habiendo una serie de desarrollos a nivel europeo por parte de la Unión Europea para propiciar esta descarbonización por ejemplo dentro del paquete legislativo Fit for 55 propuesto por la Comisión Europea para poder cumplir los actuales objetivos de descarbonización asumidos por la Unión Europea está contemplada la prohibición de la venta de nuevos coches y furgonetas con motor de combustión interna a partir del 1 de enero de 2035 Esta fecha podría incluso adelantarse debido a la evolución tecnológica y de costes no solamente de los combustibles fósiles que están al alza no solamente por la cuestión de la guerra de Ucrania sino por los problemas de cambio climático y otras cuestiones y también por la disminución de los costes del vehículo eléctrico de batería que es mucho más eficiente de punto de vista energético que cualquier otra tecnología del sector Recientemente presentábamos un estudio colaborativo con agentes del sector realizado por la constructora Cambridge Econometrics sobre las diferentes opciones y vías tecnológicas para descarbonizar el transporte de mercancías por carretera en España y este informe demostró en su análisis de coste total de propiedad de las diferentes tecnologías que las furgonetas y los camiones eléctricos a batería serían plenamente competitivos ya en mediados de la década actual en el 2025 con respecto a los de combustión interna Otro estudio que presentó Transport and Environment también en marzo de este año también analizando el coste total de propiedad de las furgonetas concluía que las furgonetas eléctricas son mayoritariamente más baratas que los vehículos diésel un 25% más baratas por kilómetro que estas en un estudio realizado no solamente en España sino también en Francia, Alemania, Italia, Polonia, Reino Unido que en conjunto estos países suman el 76% de las furgonetas nuevas vendidas en Europa por lo tanto el problema no era el coste de las furgonetas que va a ir disminuyendo cada vez más sino la falta de oferta en este sentido para que se pudieran comprar furgonetas eléctricas de cero emisiones en ese sentido los desarrollos legislativos que se están planteando en la Unión Europea van a poder permitir que la descarbonización del transporte urbano de mercancías pueda hacerse realidad mucho antes pero tenemos que plantearnos si España está preparada para tener este transporte de mercancías totalmente descarbonizado en 2050 como muy tarde si hay una legislación adecuada para ello cuándo dejará estar España a la cola de los puntos de recarga qué va a realizar su oportunidad se observa en el sector en el caso de las ciudades que tiene un papel muy importante en este tema cuál va a ser su papel cómo van a funcionar las zonas de bajas emisiones que son obligatorias por ley antes del 1 de enero de 2023 en el ciudadano de 50.000 habitantes pero donde todavía no hay unos criterios homogéneos claros para definir de forma homogénea estas zonas de bajas emisiones para discutir todo esto tenemos la ayuda de diversos expertos a los cuales quiero agradecer su presencia y sin más voy a darle paso a Lucía Dalmau que es periodista especializada en política y medioambiente para que modere este webinar y dé paso a los diferentes intervinientes muchísimas gracias gracias Carlos bienvenidas a todas las personas que estáis siguiéndonos también a las que lo estáis viendo en diferida a través de la grabación de esta sesión como nos ha adelantado Carlos Bravo responsable de políticas de transporte de mercancías por carretera de Transparent Environment en España vamos a ver en este seminario como en 2025 las furgonetas y los camiones eléctricos a batería serán competitivas respecto a los de combustión interna bajo el marco legislativo actual analizaremos los desafíos y las oportunidades que tenemos en el contexto actual si tenéis alguna duda o comentario durante la jornada podéis formularla a través del apartado de preguntas y respuestas que aparece en la parte inferior de la pantalla y ahora sí que vamos con la primera intervención que va a ser la de Fabián Esperca que es Bickel's Policy Manager de Transport and Environment la podéis seguir en español que también en la parte final del menú en el canal de interpretación tenéis esa opción Fabián, en el contexto del marco europeo del paquete legislativo Fit for 55 de la Unión Europea que afectan el transporte de mercancías cuéntanos en qué estado está España y en el caso de que no estemos preparados todavía qué tenemos que hacer para llegar a tiempo gracias Fabián Yes, thank you Lucia Yeah, I would like to maybe give you just a brief overview of what is happening at the European level or where we are standing on the two crucial important files when it comes to freight transport one is the CO2 standards for cars and vans and what is particularly interesting to you is of course vans and the other one is the alternative fuel infrastructure which will mandate each and every member state in the EU to build a certain amount of charging infrastructure so I would like to share my screen if this is possible just give me a second I hope you can see it and then I would like to start yes so the CO2 standards so this is the well the probably the biggest elephant in the room the most important file from a transport perspective in the fit for 55 package and both institutions at the European level so the council the member states and the European parliament have agreed on their own position and now they need to find a common position overall their positions are very similar which you can see here so first of all both institutions agreed on a phase out date for internal combustion engine by 2035 they also left all the earlier action the earlier reduction of CO2 emissions of the fleet unchanged from the commission proposal the council however added a recital which no one really knows what it means about e-fuels and how to integrate them into this regulation or only for fleets outside the regulation while the European parliament completely shut the door for e-fuels for the light duty vehicle fleet both institutions also have an exemption for niche manufacturers like Ferrari for instance and they don't need to comply with the regulation until 2035 but then they also need to phase out all their internal combustion engine vehicles there is more flexibility for heavy vents in both positions so this is also not going to change anymore and one bigger difference is that the European parliament wants to phase out the bonus for zero and low emission cars already by 2025 and I will explain you in a bit why this is important from our point of view and again the European parliament also is pressuring or asking the European commission in its position to come up with efficiency criteria for new passenger cars but also vans and also and this is maybe specifically interesting for the European commission to come up with electrification targets for company cars or fleets in general what are T&E's priorities here of course the phase out date is mostly set in stone but still it's not a 100% legal position so of course our main priority is to safeguard the 2035 phase out of internal combustion engines and we would like to see that both institutions and the commission together really make it clear that there will be no possibility to keep producing internal combustion engine vehicles with e-fuels and we would support early action on the removal of the zero emission and zero and low emission factor why because this would increase the ambition of the CO2 standards for 2025 by around 5% so what happens next so the first trial of meeting between the three institutions was last week last Monday on the 5th and it was merely like yeah get to know each other a kickoff event not so much a talk about the topics itself the second trial of meeting is expected to happen on the 27th of October and the last one this year are on a Czech presidency according to the current calendar on the 6th of December in between there will be always like meetings technical meetings on staff level and we don't really know yet whether the current president presidency or the Czech presidency of the council is aiming for a deal or not so what we're going to see in early 2023 is either a continuation of trilogs under the Swedish presidency or and for sure at one point then the final vote in the European parliament and the council and then the regulation will enter into course please if you have any questions please let me know otherwise I will continue now with the alternative fuel infrastructure so where we here here we we're not that progressed yet as on the CO2 standards because the European parliament has not a final position they agreed on a position but have voted it so but from what we know at the moment we can make we can see clear distinctions between what the member states want and what European parliament wants so the council basically for light duty vehicles basically keeps the initial commission proposal more or less unchanged so there's a fleet based target meaning that also Spain needs to build charging infrastructure for light duty vehicles in direct proportion of the amount of electric vehicles on the road in Spain the second one is distance based target which mandates each and every member states to build a charging infrastructure each 60 kilometer along the main roads in that country and the European parliament here goes a bit further because it would mandate countries with low EV share to build even more infrastructure to overcome this initial problem of having no infrastructure and European parliament also wants to mandate faster speedier rollout of infrastructure along the main roads for heavy duty vehicles the council I mean there's a similar target as for light duty vehicles that along the main highways the main roads each 60 kilometer there needs to be a charging pool for heavy duty vehicles where they can charge publicly so the commission proposed a target which was not the most ambitious but it was already a good start council significantly reduced this target but at least kept it what the European parliament did is that they significantly increased this target so they about for 2025 at least they are about nine times more ambitious than the council and this is going to be probably one of the major discussion points in the upcoming trilogues last but not least the hydrogen targets in the alternative fuel infrastructure regulation so what the council did is basically reducing it because they said yeah we don't need it that early it's not necessary this is also something we would largely agree why the European parliament really stepped up the ambition here as well so the infrastructure should be built three years earlier so 2027 instead of 2030 and they also decreased the maximum distance in between the hydrogen refueling stations so what are priorities for AFIR as TNE we advocate for a strong fleet based target in line with the European parliament so that member states with a low EV share really need to speed up the rollout of charging infrastructure we also fully support that the charging infrastructure along the TNT network so that's the main highways and the main roads in the country should apply from 2025 onwards for the whole network and for heavy duty vehicles we are strongly advocating to have the most ambition possible for charging infrastructure for heavy duty vehicles because as Carlos already said in his opening we expect those vehicles to come to the market in quite huge numbers from 2025 onwards for first here with the legislative process so last week the shadow so that's the negotiation team within the parliament they agreed on final compromises on a final position but this position needs to be voted first it needs to be voted in the committee that's the lead committee the transport committee in the European parliament and this is going to happen on the 3rd of October and about two weeks later in the week of the 16th of October there will be the final plenary vote on the and then we expect the trilogues to begin under the Czech presidency still end of October or the beginning of November and then yeah we we're pretty sure that the Czech presidency will not be able because of the timing to close the trilogues so the trilogues will continue then under the Swedish presidency early next year yeah that's it from my side if you have any questions please don't hesitate to ask thank you thank you Fabián for this context so exhaustive of the legislative feed for 55 of the Unions Europe that affect the transport of mercanties and forward the path of the road to continue with all this we're going to move to the action and see what is doing with the different experiences of electrification of routes of distribution urban of mercanties we're with Angela Muñoz who is responsible for sustainability of Correos is also Juan Jesús Sánchez director general of Disfremur Ana Fernández Galán Miera of Urban Mobility Product Manager of Iberdrola and let's start Angela if you think what is doing Correos Por supuesto comparto mi pantalla a ver si la podéis ver bien Ahí perfecto si fenomenal bueno voy a intentar ser breve ajustarme al tiempo así que si voy un poco rápido por favor no dudéis en dejar las preguntas como ha comentado antes Lucía en la parte de abajo lo primero que queríamos compartir desde Correos es que para nosotros es un orgullo poder decir que contamos con una de las mayores flotas eléctricas y de cero emisiones del sector gracias a las cuales pues ahorramos unas 800 toneladas de CO2 cada año pero no solo son importantes las emisiones en el proyecto europeo post-Lowcit pudimos medir que efectivamente el ruido también bueno pues también es un factor muy importante porque no solo es contaminación atmosférica sino también sino también el ruido es importante por lo tanto nosotros podemos garantizar que a las velocidades medias en las que conducen nuestros nuestros carteros no sobrepasamos nunca los límites de ruido incluso en las situaciones más en los escenarios más restrictivos o más desfavorables pero además todos nuestros vehículos eléctricos se recargan con energía 100% renovable porque nosotros tenemos una fuerte apuesta porque nuestra movilidad sea verdaderamente de cero emisiones en Correos empezamos a trabajar con el vehículo eléctrico pues ya en el siglo pasado nuestro primer modelo fue el CEUS que es esa foto que veis ahí en la parte izquierda de la pantalla era muy primigenio todavía no se adaptaba muy bien a las necesidades de nuestra red de distribución pero es verdad que ya empezamos a dar nuestros primeros pasitos por este mundo de la electrificación luego continuamos la siguiente fase fue pues ya más tardía en 2008-2010 aquí la tecnología pues todavía no estaba tan madura pero nuestra apuesta seguía siendo firme y empezamos a aparecer empiezan a partir las primeras motos eléctricas las primeras bicicletas furgonetas algún modelo híbrido que ni furgoneta ni carrito como veis ahí y ya por último pues una vez que la tecnología está más madura a partir de 2015 empezamos ya una fase más de consolidación y despliegue en toda nuestra red incluso a día de hoy a finales de este año vamos a tener unas 500 furgonetas eléctricas y más de 1900 motos eléctricas y en ellas tres ruedas lo cual hará que el 20% de la flota de correos que tenemos unos 12.000 vehículos va a ser por supuesto eléctrico y de cero emisiones por lo tanto nuestra apuesta a día de hoy es muy firme pero a medio plazo va a seguir siéndolo porque nosotros por supuesto seguiremos apoyándonos en la financiación en la financiación externa pero seguiremos impulsando la presencia de nuestros vehículos eléctricos en las ciudades especialmente en las zonas de bajas emisiones que junto con las rutas a pie de nuestros carteros creemos que nos posicionan muy bien para dar una solución muy robusta a las necesidades que estamos viendo en las ciudades y en los próximos años como ha dicho nuestro presidente estamos trabajando para tener el 50% de nuestra flota de última milla eléctrica para nosotros el vehículo eléctrico y por entrar en una perspectiva un poco más práctica y más aterrizada tiene muchos puntos fuertes en primer lugar para nosotros es fundamental la gestión inteligente de los puntos de recarga como he dicho empezamos a tener una flota bastante amplia de vehículos por supuesto también de puntos de recarga consecuentemente por lo tanto que la gestión pueda ser inteligente desde una misma plataforma y eso nos facilita mucho pues pues toda la gestión incluso incluso nuevas medidas de ahorro energético que podemos ir implantando a lo largo de los próximos años hacer vehículos nuevos también están la inmensa mayoría si no el 100% sensorizados lo cual nos facilita mucho también todo el tema de la gestión de flotas nos ahorra costes administrativos y nos permite implementar medidas como por ejemplo la conducción eficiente con la cual llevamos también unos años apostando por ella implantando cursos de formación dando formación a nuestros carteros y viendo como efectivamente hay unos ahorros de hasta un 9% incluso con vehículo eléctrico de consumo gracias a este tipo de medidas por supuesto nos permiten operar en las zonas de bajas emisiones junto a nuestra nuestra red de reparto a pie que son más de 34.000 carteros que recorren cada día 11.000 kilómetros la autonomía que inicialmente nos preocupaba mucho a la hora de empezar a meter vehículos eléctricos en la flota por supuesto hemos visto que no es ningún problema incluso en unidades que se hace un uso muy intensivo de estos vehículos en distintos turnos mañana y de tarde nunca ha sido un problema además la conducción pues bueno que os voy a contar cualquiera que habéis llevado un vehículo eléctrico no es sencilla es ágil es fácil y para nuestros carteros pues ese arranca para que tienen que estar haciendo en las ciudades de aparcar en sitios complicados tener que tener que hacer muchas entregas etcétera pues para ellos este tipo de vehículos en los que no tienen que andar pendientes de cambio de marcha pues les facilita mucho su día a día por supuesto la ahorra de tiempo de repostaje parece una tontería pero a nuestros carteros el hecho de no tener que ir a la gasolinera a repostar el vehículo y tener que volver que les quita tiempo de reparto es fundamental porque pueden ganar ahí unos minutos muy valiosos en horas en las que a lo mejor pues puedes tener un porcentaje de éxito más alto en las entregas para nosotros bueno no hemos tenido más problemas de mantenimiento ni de siniestralidad que los térmicos lo cual pues es una variable es una variable importante a la hora de gestionar una flota tan grande y por supuesto como he comentado antes para nosotros es fundamental que la energía sea 100% de origen renovable ¿dónde nos queda todavía algo de camino por recorrer? pues nosotros seguimos dependiendo todavía bastante de las ayudas para correos al ser empresa pública el tema costes es muy crítico en nuestro proceso de compras y bueno pues es verdad que el coste pues para nosotros a día de hoy pues sigue siendo un pequeño hándicap para crecer a la velocidad a la que nos gustaría aunque ya ha comentado antes a un compañero que bueno esperamos que en los próximos años esto se resuelva también tiene una fuerte dependencia de la infraestructura de recarga para nosotros cada vez que implantamos un vehículo eléctrico no tiene la misma agilidad de moverla de una unidad a otra y de adaptarse de forma dinámica a nuestras necesidades del reparto como un vehículo de combustión muchas veces por ejemplo algo tan tonto como disponer de un garaje puede ser algo crítico no es lo mismo tener un garaje en propiedad donde puedes instalar los puntos de recarga que necesites y apostar ciertamente por el vehículo eléctrico que en unidades en las que nosotros por ejemplo estamos en el centro de las ciudades en cascos viejos o en zonas en las que no podemos disponer de un garaje o que el garaje es comunitario entonces esto es una dificultad por otro lado como he comentado para nosotros la sensorialización es importante en tanto en cuanto nos facilita mucho la vida pero es verdad que tenemos mucha diversidad las tramas no están estandarizadas entre los vehículos vehículos de cuatro ruedas y motos el concepto por ejemplo de ecodriving pues cada uno lo mide cada plataforma tiene sus propios criterios o aporta unos pesos a los parámetros según considera y por último bueno lo que he dicho como el intercambio entre unidades es un poco complicado lo cual nos dificulta un poco esa agilidad que necesitamos para adaptarnos a las zonas de bajas emisiones esta encuesta la hicimos hace unos años pero nos parece muy representativo y muy actual y es que nuestros conductores una vez que han probado el vehículo eléctrico no quieren volver al térmico ya no quieren volver a oír hablar de una furgoneta 10 en el momento en el que han cogido una eléctrica o sea que para nosotros es muy buena noticia esto es lo más crítico porque al final la aceptación de esta tecnología teniendo una red tan grande pues es fundamental para la implantación y seguir creciendo no queríamos dejar de mencionar nuevas propuestas también relacionadas con electrificación de última milla como son para nosotros el reparto a pie asistido como podéis ver en esta foto es como un nicho de mercado que hemos encontrado entre las furgonetas y el reparto a pie que nos facilita mucho aumentar la velocidad y algo la capacidad de nuestras rutas de reparto a pie y bueno pues la verdad es que también está teniendo una aceptación muy buena tenemos un pequeño vídeo que son unos segundos donde podéis ver el vehículo en funcionamiento tiene la posibilidad de llevar la parte donde el cartero se pone de pie del patinete puede estar plegado o puede estar abierto de forma que pueden llevarlo como un carrito tradicional o hacer uso del del asistido y por último y ya para terminar queríamos hacer una pequeña reflexión y es que los retos del futuro son a nuestro modo de ver mucho más complejos que reemplazar una tecnología de combustión por uno eléctrico tenemos que aportar soluciones más creativas y más disruptivas tenemos que apostar por los patinetes por los hubs urbanos optimización de rutas colaboración entre empresas y con administraciones por supuesto nuestra red de reparto a pie es decir si nosotros sustituimos en las ciudades todos los vehículos de combustión por todos los vehículos eléctricos es verdad que solucionamos algunos problemas pero seguimos manteniendo otros que quizá tampoco son lo ideal si queremos tener unas ciudades más habitables también reflexionar que no todo es urgente y que la impaciencia tiene un coste muy alto no solo a nivel de coste económico sino también en emisiones y que por último creemos firmemente que los problemas de las ciudades deben afrontarse desde una perspectiva de la mano de las administraciones debemos ser colaborativos debemos estar a disposición de la administración y viceversa porque al final mejorar la calidad de vida de las ciudades es un reto suficientemente amplio como para que podamos ir todos de la mano y es un camino precioso por recordar y nada más por mi parte gracias gracias Ángela Núñez que te he cambiado del apellido no pasa nada muy interesante el reparto a pie también las zonas de bajas emisiones mira te voy a hacer una pregunta que tiene para ti Lorena Prado que es de la Oficina Española de Cambio Climático cuéntanos un poco qué problemas y qué obstáculos os estáis encontrando cuáles son los retos para que el objetivo sea electrificar el 50% de la flota en los próximos años y no el 100% qué haría falta para poder establecer nos preguntan un calendario con el objetivo del 100% bueno en primer lugar bueno la respuesta es más compleja voy a intentar no enrollarme nosotros estamos en todo el territorio nacional luego el 50% de nuestra flota es que a lo mejor cubre ampliamente todas las ciudades el entorno rural para nosotros también es última milla no en todos los sitios tiene sentido implantar un vehículo eléctrico ni por costes y en muchos casos por la autonomía que necesitamos porque a veces pues son pueblos rurales muy apartados que recorren mucho más kilómetros que otra cosa y a día de hoy no podemos implantar tanto vehículo eléctrico como nos gustaría además en las ciudades como he dicho antes tenemos el problema de los puntos de recarga por eso estamos apostando también por otras soluciones como estos carritos asistidos para el reparto lo cual pues bueno nos ayuda un poco a seguir creciendo en esta línea pero sobre todo para nosotros lo más crítico son los costes y los puntos de recarga gracias Ángela vamos ahora a conocer cómo actúan desde Disprimur cuéntanos la experiencia Juan Jesús Sánchez y explícanos también lo que le decía ahora Ángela ¿cuáles son los principales obstáculos que se están encontrando que os estáis encontrando para avanzar en la electrificación de la flota? adelante gracias hola buenos días lo primero agradecer la invitación a participar en este foro y bueno vamos a intentar explicar un poco la forma que tenemos de ver desde Disprimur el cambio que se está produciendo y de una forma acertada hacia la descarbonización del transporte nuestro modelo de negocio es un modelo de negocio de transporte pesado para la gran distribución donde unimos los fabricantes con las plataformas de distribución y luego estas plataformas con los puntos de venta por lo tanto tenemos un trabajo de vehículo pesado vehículo grande hay que recordar que el transporte de mercancías por carretera es el modo elegido en un 95% para que todos los usuarios trasladen o muevan sus mercancías por lo tanto nuestra diferencia con respecto a Ángela es que tenemos son vehículos grandes y aquí todavía todavía vamos para despacio ¿no? para despacio por muchos motivos tenemos que tener en cuenta principalmente tres ¿no? la capacidad de carga de los vehículos la falta de oferta por parte de los fabricantes la autonomía de los mismos y el uso el uso intensivo que hacemos de esta flota para que la viabilidad de la misma sea eficiente y a su vez sea sostenible entonces ¿en qué estamos trabajando? estamos trabajando sobre todo primero estamos midiendo disculpa Juan Jesús Ángela puedes dejar de compartir pantalla Adelante Jesús vale nosotros bajo nuestro eslogan de transporte invisible estamos trabajando para medir medir reducir y por supuesto la última parte de anillo que estamos trabajando en el ministerio de transición ecológica es compensar ¿no? por lo tanto como sector de transporte pesado lo tenemos más difícil como decía y estamos esperando no estamos esperando pero gracias con la mano de la mano de Iberdrola estamos trabajando en poner ya ya hemos hecho las primeras pruebas con los vehículos eléctricos con Iberdrola para poner en marcha lo que es el corredor eléctrico del Mediterráneo esto va a dar sus frutos e iremos electrificando poco a poco nuestra flota en función de la disponibilidad que tengamos de los fabricantes y de la puesta en marcha de cargadores que son diferentes tienen que ser mucho más potentes que los habituales para una flota de turismos o de motos eléctricas aquí lo que se trata sobre todo es que al final todos los que estamos en la cadena fabricantes distribuidores transportistas administración pública vayamos facilitando ¿no? facilitando este desarrollo eléctrico que a su vez nos interesa muchísimo porque nos da cierta independencia de lo que son los combustibles fósiles que como todos sabemos vienen de otros países y ahora con la guerra de Ucrania y demás pues están tomando unos precios bastante bastante altos pero tenemos que ir poco a poco con los pies en el suelo porque tenemos que ser también capaces de que nuestros servicios porque somos una empresa privada que damos servicios de transporte y movilidad a nuestros clientes que el coste de cada kilómetro que hagamos esté en consonancia sea eficiente además de esos tenis por lo tanto tenemos que ir poco a poco acompasando acompasando el coste de estos vehículos de la energía de los mismos de la autonomía porque claro al final tenemos rutas muy largas donde el vehículo necesitaría debido a la autonomía existente actualmente necesitaría hacer varias paradas y todas estas paradas para la recarga pues van en contra de la eficiencia del mismo pero estamos totalmente convencidos de que el camino emprendido es el adecuado y que al final lo que tendremos en las empresas de transporte como la nuestra es la convivencia la convivencia de los diferentes combustibles que habrán y que bueno pues hablamos de la electrificación por supuesto es muy importante pero también tendremos el uso del biogás que también está ahí y será bueno para nuestros vehículos hablamos también del hidrógeno es decir que al final lo que tendremos es en función de el tipo de vehículo el tipo de trabajo y el tipo de uso de ese mismo de ese vehículo tendremos diferentes combustibles pero por supuesto con un peso muy específico de la electrificación porque como decía Ángela en las pruebas que hemos hecho y seguimos realizando el estilo de conducción la comodidad fiabilidad del vehículo cumplen perfectamente para poder ir sustituyendo de una manera de una manera controlada parte de nuestra flota nuestro objetivo está claro está apostar por la electrificación y poco a poco ir modificando modificando la misma gracias gracias Juan Jesús has mencionado Iberdrola vamos a conocer con Ana Fernández Galalmiera de Urban Mobility Product Manager cuéntanos qué estáis haciendo y sobre todo también qué necesitáis para alcanzar estos objetivos que estamos tratando en el seminario de hoy perfecto gracias Sucia bueno como ya ha introducido Juan Jesús estamos desarrollando junto con ellos un proyecto piloto para desarrollar el primer corredor mediterráneo de transporte pesado eléctrico comentar antes de nada que el transporte pesado supone el 2% de los vehículos matriculados en Europa pero consumen el 25% del combustible fósil por lo tanto para nosotros es un segmento prioritario electrificar este proyecto piloto que estamos desarrollando junto con Distrimur va a consistir en una fase inicial en la electrificación de dos de sus bases San Isidro en Alicante y Sangonera en Murcia y van a ser electrolineras que van a estar disponibles para uso público también es decir van a dar servicio a los camiones que va a tirar Distrimur pero también van a estar disponibles para uso público tanto para vehículos pesados tanto para camiones como para turismos en esta fase inicial vamos a instalar dos cargadores por base de 180 kW que van a poder dar servicio a un camión o a dos turismos de forma simultánea 90 kW por cada uno de los turistas esta va a ser una primera fase mientras se está desarrollando el estándar MSS el Megawatt Charging System que va a permitir recargas a partir de un megavatio hasta 3,75 megavatios lo que va a suponer que un camión pueda estar cargado completamente en 15-20 minutos este estándar se espera que esté desarrollado para 2024 y actualmente Ingeteam que es nuestro socio tecnológico en este proyecto está trabajando para desarrollar cargadores de esta potencia que podamos instalar cuando este estándar se presente al público que actualmente mientras estamos en el proceso de construcción de las electrolíneas en las bases de Distrimur hemos adaptado dos de nuestras estaciones de recarga de alta potencia de recarga ultrarápida en Elche en la autovía A70 que van a disponer de plazas adaptadas para el acceso de camiones y van a disponer de cargadores de 400 kW en un sentido y 200 kW en otro por lo tanto los camiones van a poder recargar a máxima potencia respecto a los vehículos inicialmente en esta fase inicial del proyecto el corredor mediterráneo va a ser operado con dos camiones Scania de 27 toneladas que tienen una autonomía de unos 300 kilómetros aproximadamente comentar también que respecto a las autonomías ahora mismo estamos viendo que se están desarrollando vehículos de mucha más autonomía que los que hay disponibles actualmente y de hecho este mismo año ya se han presentado camiones con 800 kilómetros de autonomía por lo tanto se espera que dentro de un breve periodo de tiempo la autonomía no sea un problema a la hora de hacer estos recorridos con vehículos eléctricos y bueno respecto a los obstáculos que nos encontramos en el desarrollo de estas estaciones de recarga principalmente es la obtención de los permisos necesarios para instalar estas estaciones ya que habitualmente en vía pública nos encontramos plazos de obtención de permisos de entre 20 y 30 meses porque interviene la administración a todos los niveles y no hay una ventanilla única entonces no hay sincronización en los procesos y esto se puede demorar durante varios años entonces bueno este es el principal obstáculo que tenemos y bueno no sé si tenéis alguna duda adicional a vuestra disposición gracias Ana y al resto de las personas que habéis compartido la experiencia porque seguro que ayudan a más de una persona de las que están ahí acompañándonos sí que tengo un par de preguntas que nos han hecho Ángela Núñez de Correos vuelvo contigo cuéntanos de forma muy breve por favor si además de la estrategia de electrificación Correos tiene otra estrategia de digitalización del transporte eso por un lado y también me comentaban que tenéis una flota integrada donde también trabajáis con autónomos y si estas personas reciben ayuda si los proveedores tienen también un plan de transición en sus flotas de acuerdo muchas gracias pues en primer lugar si Correos tiene una estrategia de digitalización muy importante la verdad siempre lo contamos en los foros hoy como nos hemos centrado en vehículo eléctrico no he querido incluirlo pero estamos apostando mucho por sobre todo optimización de rutas digitalización de toda nuestra flota estamos apostando mucho por la sensorización nos gustaría tener 100% de toda la flota sensorizada que son 12.000 vehículos como he dicho antes con lo cual es bastante importante y por supuesto estamos apostando por la optimización de rutas y mejoras sobre todo enfocadas a facilitar la vida de nuestros carteros que parece una tontería pero que al final son la base fundamental de nuestra red de distribución y ellos son los que sacan el mejor partido de la tecnología entonces muchas veces pequeños avances son los que hacen grandes diferencias y en eso estamos trabajando y por último pues proyectos de innovación más complejos o más disruptivos como puede ser por ejemplo el proyecto Senators que os invito a todos a ampliar información en la web o incluso escribirme un correo electrónico si estáis interesados en ampliar cualquier información referente a todos los temas que hemos tocado y por último me comentabas sobre nuestros autónomos correos el 100% de nuestra flota última milla es flota propia lo que nosotros tenemos subcontratado es la red de media y larga distancia aquí como decíamos antes nuestro principal hándicap es las autonomías que hay y la oferta estamos trabajando en dos líneas fundamentales en primer lugar impulsando pilotos para que nuestros transportistas puedan conocer de primera mano cómo funcionan estas nuevas tecnologías sobre todo estamos apostando por el hidrógeno y por camiones eléctricos para hacérselo conocer para facilitarles pues eso que puedan tocar que lo puedan ver que puedan ver que funciona y que se puede adaptar a sus necesidades y en segundo lugar como he dicho como es subcontratado nosotros en nuestros tender en nuestros procesos de licitación favorecemos el uso de estas tecnologías más limpias Perfecto muchas gracias ahora otra pregunta que me hacen para Juan Jesús Sánchez cuéntanos qué recomendarían para qué recomendarían hacer a la administración para impulsar más para ser más operativos en el tema de la electrificación bueno principalmente que como decía Ana que facilite facilite la puesta en marcha a nivel administrativo de permisos de licencias nosotros estamos viviendo viviendo una travesía que a veces es bastante larga y difícil porque son diferentes administraciones las que participan en ayuntamientos el tema de industria en redes y nos encontramos con muchas dificultades por lo tanto la administración con que facilite todo el proceso para la puesta en marcha de los diferentes puntos de recarga ya sería un gran paso nosotros con esto ya tenemos bastante pero por supuesto también que nos ayuden nos ayuden a que el PCO el coste de explotación de estos vehículos pues sean cuanto más rápido iguales que el resto de combustible de combustible interno pero ya te digo Lucía con que simplemente faciliten faciliten la tramitación ya sería un paso importante porque necesitamos lo decía el ponente anterior necesitamos creo que son cargadores cada 60 kilómetros sabemos de que estamos hablando es decir son demasiados cargadores son muchos cargadores y como vayamos al ritmo que estamos yendo donde se tardan 20, 24, 30 meses en poder tener las licencias no vamos a cumplir seguro con las recomendaciones de la Unión Europea gracias Juan Jesús tomamos tomamos nota estamos viendo que con alguna dificultad pero que es posible lo estamos viendo ya habéis abierto nuevas vías de este nuevo modelo productivo que tiene que ir hacia la electrificación gracias por compartir todas estas experiencias y ahora a continuación participa en esta jornada la subdirectora general de aire limpio y sostenibilidad industrial del ministerio para la transición ecológica y el reto demográfico gracias Marta Muñoz por acompañarnos y con todo este contenido que hemos ido adelantando cuéntanos por favor las oportunidades del sector si España está a tiempo y qué se está haciendo también desde el Miteco gracias Marta buenos días no sé si me veis o me oís sí estoy muy bien veo que estoy aquí ya en pantalla pues nada muchas gracias por invitarnos otra vez a participar con vosotros os agradecemos estos foros de discusión que creo que son muy interesantes para todos también para nosotros para tener otra ocasión una vez más de escucharos yo quiero haceros un poco un repaso del estado de situación de este asunto en el marco de la ley de cambio climático y transición energética sé que algunos de vosotros lo conocéis porque hemos estado siempre muy abiertos a colaborar con vosotros y hemos participado en muchos foros así que quiero hacer un cierto repaso de cuáles han sido los trabajos realizados hasta el momento voy a hacerlo de forma sintética porque creo que algunas caras son conocidas y ya me habrán escuchado en otras ocasiones y quiero actualizar el estado de situación si me permitís voy a compartir una presentación que tengo aquí preparada a ver si puedo compartirla vamos a ver aquí está si me podéis confirmar por favor que la veis creo que no la veis en pantalla completa ¿verdad? no, en pantalla el modo de presentación no, pero la vemos vamos a ver si consigo poner la presentación vamos a ver es que aquí mismo creo que ya está un poquito de espacio al estar conectada pero está en ello parece ser vamos a ver vale ya está ¿verdad? muy bien todavía la vemos en presentación pero se ve bien voy comenzando es que cuando me conecto aquí la red no nos funciona muy rápido y ahora sí que la veis creo ¿no? bueno pues nada os voy a comentar un poco antecedentes un poco por ponernos en situación ¿no? de por qué nosotros desde el Ministerio de Transición Ecológica y en particular estamos trabajando esta Dirección General es la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental muy coordinadamente con la Oficina de Cambio Climático y las cuestiones que nos preocupan son muchas y son las cuestiones por las que nos han llevado a actuar voy a dar unas cifras rápidas para ponernos en situación una pincelada sabéis unas cifras que hemos comentado muy a menudo la Organización Mundial de la Salud estima que 4,2 millones de muertes prebaturas se producen en todo el mundo con motivo de la contaminación atmosférica la Agencia Europea de Medio Ambiente para Europa estima que son 400.000 y centrándonos en España tenemos un problema que podemos cuantificar también en 25.000 muertes prematuras al año como consecuencia de la contaminación atmosférica sabemos que el transporte de carretera es responsable del 26,9% de los gases de efecto invernadero y además tenemos un problema que es la contaminación agústica en Europa también la Agencia Europea de Medio Ambiente la EMA estima que son 12.000 muertes prematuras al año las que se producen por exposición continuada al ruido ambiental y estos elementos son importantes porque son los pilares en los que se va a sustentar el trabajo tanto del Real Decreto de Zonas de Bajas Emisiones como las directrices que hemos elaborado y ya conocéis zonas de bajas emisiones el marco normativo creo que estáis todos muy familiarizados con él lo voy a decir también muy rápidamente la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece la obligación de establecer PEMUS planes de movilidad urbana sostenible antes de 2023 para aquellos municipios de más de 500.000 habitantes territorios insulares y municipios de más de 20.000 habitantes donde se superan los valores límite del Real Decreto de Calidad del Aire esta medida afecta al 1,8% de los ayuntamientos pero teniendo en cuenta que los más de 50.000 habitantes y teniendo en cuenta también los cabidos insulares y los consejos de Baleares más de la mitad de la población española estaría en el ámbito de aplicación de lo que supone este Real Decreto aproximadamente el 56% de la población nacional estos PEMUS establecen que se deben de establecer medidas de mitigación como son las zonas de bajas emisiones ¿qué son las zonas de bajas emisiones? pues aquí se señalan unos elementos fundamentales son zonas delimitadas de carácter continuo en las que se apliquen restricciones de acceso circulación y estacionamiento para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y de acuerdo con la clasificación de vehículos del reglamento general de vehículos vigentes que son las famosas etiquetas de la DGT y le haré esto con el tema de la distribución urbana también de mercancías ¿qué ha hecho el Ministerio para poder facilitar la implementación de zonas de bajas emisiones? bueno pues ya en noviembre de 2011 sacamos aprobamos y presentamos públicamente el Secretario de Estado de Medio Ambiente junto con el Comisario Europeo de Medio Ambiente hicimos una presentación de unas directrices elaboradas conjuntamente por la FEM que eran las directrices para el establecimiento de zonas de bajas emisiones que sentaban las bases de lo que entendemos que deben de ser estas zonas estas directrices establecían cuatro pilares que están en línea con esos problemas que he identificado al inicio de mi presentación mejorar la calidad del aire y la salud contribuir a la mitigación del cambio climático cambio modal hacia medios de transporte más sostenibles e impulsar la eficiencia energética en el uso de medios de transporte estos son los elementos importantes de las directrices que dan respuesta a la problemática identificada anteriormente en materia de calidad del aire en materia de calidad del aire nos hemos referido a la normativa en vigor y a las obligaciones que ya tenemos asumidas no se trata solamente de cumplir los valores límite sino que la normativa exige mejorar entonces hay que tener un objetivo de mejora de la calidad del aire para ello hay que establecer unos objetivos y unos indicadores que nos permitan mejorar y esos indicadores también veremos después como están ligados también a la distribución urbana de mercancías también tenemos en cuenta las directrices de la Organización Mundial de la Salud que se han revisado recientemente el año pasado y el objetivo último es poder llegar a acercarnos o alcanzar esos objetivos y por supuesto teniendo en cuenta toda la otra planificación sectorial que tiene que ser coherente en materia de cambio climático es fundamental con la idea de promover una movilidad sostenible promover un transvaz en las ciudades hacia modos de transporte más sostenibles para facilitar el cumplimiento de los objetivos nacionales de reducción de emisiones que están en el PENIEC en el Programa Nacional Integrado de Energía y Clímax y facilitar la adaptación al cambio climático estos son los pilares también en materia de cambio climático en cuanto a contaminación acústica entendemos que las dos de bajas emisiones cuando aborden los problemas vinculados a cambio climático a calidad del aire deberán tener un impacto que también contribuya a mejorar la calidad del medio ambiente sonoro y así como lo hemos reflejado también en estas directrices en el marco del Real Decreto a continuación también lo que mencionaba anteriormente necesidad de coherencia con otros organismos existentes planes de agenda urbana planes de calidad del aire planes de adaptación al cambio climático planes de acción contra el ruido y por supuesto los planes de movilidad urbana sostenible que menciona la de cambio climático en estas directrices si han tenido ocasión de verlas podrán ver que hay un contenido mínimo de un proyecto de bajas emisiones pasando desde un diagnóstico inicial por supuesto un establecimiento de objetivos análisis de impactos sociales y económicos planes de sensibilización todo eso está detallado en las directrices que están disponibles en la página web del MITECO y también tenemos el procedimiento para la elaboración de un proyecto de zonas de bajas emisiones también se detallan y aquí en la estadía positiva les indico los pasos que entendemos que debe de seguirse a la hora de establecer un proyecto de zonas de bajas emisiones un diagnóstico objetivos como también he mencionado anteriormente en la diapositiva del proyecto mínimo también hacemos referencia a la señal que es la señal de la DGT como se debe señalizar el acceso indicando en la parte inferior de la señal cuáles son los vehículos que tienen acceso restringido este es un ejemplo pero en función de la zona de bajas emisiones que corresponda se adapta la señal a las restricciones que apliquen hay unos anexos en esas directrices una propuesta de medidas y también hay una propuesta de indicadores como monitorizo que estoy alcanzando los objetivos que me he planteado en materia de calidad del aire movilidad mitigación del cambio climático contribución a la contaminación acústica a la mejora una vez finalizadas estas directrices el ministerio empezó a trabajar en un proyecto de real decreto que salió en formación pública en el mes de mayo se han recibido muchas alegaciones bueno un número interesante de alegaciones que se han estado valorando informes de otros ministerios y ahora está en proceso de iniciar la tramitación de este proyecto de real decreto un poco unas pinceladas sobre este real decreto los antecedentes son como he mencionado anteriormente las directrices que ya están disponibles desde el diciembre del año pasado y sentan las bases de lo que debe ser un proyecto el objeto es desarrollar unos requisitos mínimos y que se aplique de manera homogénea creemos que es importante que haya estos requisitos mínimos incluso para la distribución urbana de mercancías veremos que incluso toma también más fuerza el estado de tramitación como he dicho se han recibido las alegaciones y los informes se han valorado durante el trámite de audiencia y actualmente como digo está en fase de iniciarse la tramitación en transporte urbano de mercancías en el articulado hemos identificado dos temas importantes entendemos que el transporte urbano de mercancías se debe de velar a nivel de las entidades locales a potenciar los vehículos cero emisiones la ciclo logística soluciones de optimización ambiental de los repartos de forma que se garantice que dicha actividad sea cero emisiones por otra parte pues hablaba antes de coordinación los municipios que pertenecen a una misma área metropolitana áreas de servicios de consorcios ámbitos delimitados por figuras de planeamiento territorial regional o similares deben cooperar de manera que establezcan criterios homogéneos en particular a lo relativo a la distribución urbana de mercancías esto es lo que tenemos en el proyecto de Real Decreto actualmente además hay dos referencias a posibles indicadores que puedan decirnos si vamos bien orientados o no un indicador podría ser por ejemplo la sostenibilidad de la distribución urbana de mercancías porcentaje de repartos en modos activos porcentaje de repartos en vehículos eléctricos la densidad de la distribución de los centros de distribución de carga otro indicador es el porcentaje de vehículos cero emisiones con respecto a la flota total en cuanto a transporte de mercancías y transporte colectivo y bueno pues con esto esto es un poco lo que ha salido de la información pública que sería la estructura del Real Decreto es muy similar a la que están las directrices que he mencionado anteriormente objetivos de limitación las restricciones aquellos que hay ocasión de ver el documento que se colgó en la información pública lo conoceréis está el contenido mínimo requerimientos en materia de calidad del aire ruido cambio climático y también señalización como he mencionado anteriormente régimen sancionador y hay anexos también muy similares a lo que tenemos en las directrices como es el contenido mínimo del proyecto de zonas de bajas emisiones y los indicadores finalizo mi intervención invitando a aquellos que no lo conozcan a que consulten las directrices en la página web del ministerio e igualmente el proyecto de Real Decreto que se planteó en la fase de información pública así que bueno sin esto no me quiero extender más y os agradezco mucho la atención Lucía muchas gracias gracias Marta por ponernos en situación es importante cómo has anticipado a la hora de actuar y sobre todo para buscar soluciones nos pregunta Vicente Ruiz Marta ¿cuándo está prevista la revisión de las etiquetas de la DGT para que realmente reflejen la contaminación emitida por los vehículos? Pues mira las etiquetas de la DGT es una se regulan por la normativa del Ministerio Interior yo creo que esta es una cuestión que responde más a la DGT y al Ministerio Interior quizás también no sé si hay algún participante invitado hoy que pudiera ampliar la información el año pasado en el marco del plan de automoción hubo un mandato al gobierno de hacer una revisión o una actualización del sistema de etiquetado los ministerios implicados o que con intereses mantuvieron reuniones se mantuvieron reuniones sobre el tema del etiquetado ambiental y se decidió que no era el momento oportuno de hacer una revisión con lo cual ahora mismo tal y como el mandato que tuvo Interior de acuerdo con el plan de automoción de hacer una revisión se ha cerrado sin una revisión del etiquetado ambiental más allá de eso no puedo decir porque no tengo información sobre si se va a volver a abrir o va a haber un nuevo mandato de revisión estaremos atentas no debería potenciarse me pregunta también con la regulación normativa prevista de las zonas de bajas emisiones que los municipios colindantes a las ciudades que deben tener zona de bajas emisiones cooperaran en el establecimiento de criterios homogéneos en lo relativo a la distribución urbana de mercancías en sus zonas de bajas emisiones bueno yo creo que esto lo he cubierto en la presentación cuando he hecho referencia a lo que figura en el real decreto hay una dentro siempre del marco competencial por supuesto que tenemos en la ley dentro de lo que nos permite nuestro ámbito legal porque también hay que respetar la distribución competencial de lo que tienen pueden regular entes locales lo que se puede regular a nivel ministerial hay una referencia que es la que he hecho la que he mencionado en mi presentación en cuanto entendemos que se debe de velar por esa esa cooperación gracias Marta nos cuestionan también si las etiquetas no sería más lógico que las regular al MITECO al ser un tema ambiental no sé qué opinión tienes bueno nosotros somos muy activos en cuanto a nuestra opinión y aunque ahora mismo estén en el marco de la DGT trasladamos nuestra posición sobre el asunto del etiquetado como he dicho hasta que no ve tenga más información sobre si en algún momento se va a volver a plantear y en qué marco no puedo facilitar la información porque no la conozco ya por último respecto a la distribución urbana de mercancías dentro de las zonas de bajas emisiones que has indicado que se ha incorporado dentro de la regulación el mandato de se velar a por ¿habéis valorado ir más allá y regular que sea obligatorio? ¿sabéis si se va a incluir en el documento final? pues vamos a ver no puedo prever lo que va a estar en el documento final porque está en la fase de tramitación me vuelvo a referir a lo que he planteado lo que nosotros indicamos es que los municipios de una misma área metropolitana servicio de consorcios ámbitos delimitados por figuras de planeamiento territorial regional subregional o similares cooperarán en el establecimiento de criterios homogéneos en cuanto a la distribución de momento en el Real Decreto la indicación que tenemos al respecto es una indicación de que se debe de cooperar siempre por supuesto respetando como digo el ámbito competencial y los marcos regulatorios de cada entidad las entidades locales establecerán esa cooperación dentro de su marco competencial corresponde la adopción de medidas para reducir las emisiones y también la adopción de medidas para cumplimiento de los objetivos de calidad del aire recae en las entidades locales nosotros sí que indicamos que debe haber tal cooperación pero la forma en la que se articula esa cooperación no cae dentro de las competencias que tiene el ministerio para determinar cómo debe hacerse Gracias Marta por tu participación por tu contexto saber que estamos a tiempo con normativas ambiciosas y con la alianza del sector público y privado como estamos viendo es una palanca a la acción y vamos a seguir en la acción ahora también con la importancia de los acuerdos entre lo público y lo privado con una mesa redonda que hemos llamado avanzar hacia un transporte de última milla cero emisiones para ello nos acompañan Giuseppe Grecci que es coordinador general del área de movilidad sostenible y espacio público y concejal delegado de movilidad sostenible e infraestructuras de transporte público del Ayuntamiento de Valencia Kika Isen Sustainability Business Partner de IKEA España Daniel Pérez CEO de Thunder Mario Rodríguez director asociado para la transición justa y las alianzas globales de CODES y Carla de TRIE que es directora de desarrollo de negocio de Volta Tracks vamos a empezar si os parece con una intervención para conocer cómo estáis avanzando desde cada empresa organización u organismo que representáis para cumplir con estos objetivos de cero emisiones y si consideráis que España está preparada y ya finalmente si vamos bien de tiempo acabaremos con una breve conclusión un titular os recordamos a todas las personas que nos estáis siguiendo que podéis participar como estáis viendo a través de preguntas y respuestas del apartado que tenéis en la parte inferior de la pantalla empezamos con Giuseppe Grecci del Ayuntamiento de Valencia ejemplo de movilidad sostenible cuéntanos por favor los proyectos que estéis desarrollando relacionados con esta materia que estáis tratando y si llegamos bueno muy buenos días a todos y todas y pues antes que nada muchísimas gracias por la invitación la verdad que es un placer y como siempre muy interesante compartir esos espacios para poner en común las medidas que estamos tomando desde la administración pública pero también pues del resto de de agentes sociales sociales económicos de empresas de todo tipo y enhorabuena pues por la organización nosotros ahora estamos en plena fase de impulso a la creación de una zona de bajas emisiones que es un poco lo que viene a completar todas las medidas que hemos estado haciendo en todos estos años nosotros llevamos desde el año 2015 con este nuevo gobierno que empezamos en junio del 2015 impulsando medidas de transformación del modelo de movilidad pero no solo recuperación de espacio público de calidad y la transformación también hacia un modelo de movilidad con menos impactos no solo potenciando las alternativas como he dicho en estos años pues hemos impulsado mucho el uso de la bicicleta nos hemos convertido en una de las mejores ciudades para ir en bici con esos más de 40 kilómetros de garril en bici en toda la ciudad para hacer esa red capilar un impulso a la transformación y la mejora del servicio de autobuses y obviamente medidas de reducción del tránsito motorizado hemos ido poco a poco quitando ventajas al uso del vehículo motorizado porque había alternativas de calidad y luego muchas peatonalizaciones mucha recuperación de espacios de calidad hemos hecho casi 150.000 metros cuadrados de nuevas zonas peatonales en lo cual pues ha ayudado mucho a reducir el tránsito motorizado en el centro de la ciudad es la primera corona circular Valencia se articula en base a rondas circulares eso es lo que se llama el centro histórico por ejemplo se ha reducido entre un 50 y un 70% el tránsito motorizado y no ha habido un crecimiento que se haya irradiado y que se haya trasladado a otros ámbitos del entorno del centro histórico y ahora lo que estamos haciendo es por un lado aprovechando los fondos europeos tener toda la infraestructura preparada estamos en plena fase de licitación de la instalación del sistema de control y gestión de una zona de bajas emisiones vamos a invertir más de 10 millones de euros de lo cual el 90% ha sido financiado con fondos Next Generation y ahora estamos en plena fase de adjudicación estamos valorando las ofertas que nos han hecho las empresas y por otro lado hemos empezado a trabajar el establecimiento de una ordenanza específica para la gestión de la zona de bajas emisiones y empezaremos ahora durante estos cuatro meses en la creación de mesas de trabajo con todos los agentes sociales económicos y de todo tipo que además los tenemos aglutinados en una mesa de la movilidad que creamos en noviembre del año 2015 donde hay cerca de 80 digamos representantes de todos los agentes sociales y estamos viendo también cómo vamos a digamos a escalar la fase de implantación con las medidas que iremos realizando cuál es el ámbito de aplicación de la zona de bajas emisiones y también cuáles son las reglas y también estamos solicitando a las empresas sobre todo empresas de distribución que quizás bueno entre comillas son un poco las más rezagadas pero que se están poniendo al día de cómo tiene que adaptarse a nuestro nuevo modelo cambiando también las estrategias de distribución pero también pues cambiando los vehículos con los cuales cuentan para que puedan ir reduciendo y así pues hacer su aportación nosotros lo que le mostrará es un mensaje también de tranquilidad que no cunda el pánico que de un día para otro pues no vaya a circular ni un vehículo porque obviamente hay que tener una fase transitoria un calendario para poder hacer esa transición y que nadie se quede atrás al igual que no se tiene que quedar atrás cualquier ciudadano que en muchos casos sobre todo en el área metropolitana pues depende de su vehículo privado y con la crisis sucesivas que hemos tenido pues obviamente no han podido cambiar el vehículo y al final la zona de bajas emisiones nos tiene que servir también no solo para hacer ese cambio tecnológico no podemos pensar que tenemos un determinado número de vehículos que circulan ahora mismo y luego con la zona de bajas emisiones sean los mismos aunque sean eléctricos obviamente o sean híbridos de bajas emisiones porque al final estamos hablando también de cómo reducimos la motorización y de cómo utilizamos eso para recuperar espacios de calidad y para cambiar la manera en que nos movemos para que sea una cada vez menos dependiente del vehículo motorizado y más una movilidad intermodal a través del transporte público intermodal urbano e interurbano y también pues la bicicleta patinetes y una serie de sistemas que se están introduciendo siempre que sean útiles para conseguir ese objetivo Muchas gracias Giuseppe y enhorabuena por esta por esa adaptación nos gustaría conocer también desde IKEA España Kika Isen Sustainability Business Partner cuéntanos por favor cómo estáis contribuyendo a estas cero emisiones Muchas gracias Lucía pues quería empezar comentando que para nosotros en IKEA el cambio climático es uno de los mayores retos que tenemos como compañía y por tanto estamos trabajando muy intensamente en reducir todas las emisiones en toda la cadena de valor como compromisos firmes tenemos la reducción del 80% de los alcances 1 y 2 para el 2030 aprobados por 6 Big Starget pero también en la parte de última milla y hablando de movilidad en 2018 adquirimos el compromiso de que el 100% de las entregas de última milla fueran en cero emisiones en 2025 era un objetivo muy ambicioso en aquel en aquel momento pero creíamos que con el volumen de entregas que estábamos haciendo y con el incremento que se estaban esperando en los próximos años era nuestra responsabilidad y también una oportunidad de contribuir positivamente en las comunidades en las que en las que trabajamos de hecho en 2019 un año posterior a ese compromiso la primera ciudad en conseguir el 100% de las entregas de última milla en cero emisiones fue Shanghai y de hecho en China a día de hoy el 95% de las entregas que hace IKEA de última milla son en cero emisiones volviendo a España comentaros que para nosotros cero emisiones significa en gran medida transitar hacia el vehículo eléctrico por el 80% de las entregas que hacemos son de productos voluminosos y por tanto aunque hay otras alternativas y soluciones encima de la mesa como comentaba Correos para la parte de paquetería pues para la parte de voluminosos la parte más importante de nuestras entregas el vehículo eléctrico es muy importante somos parte de la de la iniciativa de Electric Vehicles 100% que intenta impulsar a nivel global una transición hacia esta tecnología y nosotros empezamos digamos esta aventura en el año 2019 con la adquisición de alrededor de 50 vehículos eléctricos para nuestra flota de medición e instalación de cocinas en Madrid era una una oportunidad que que vimos porque eran era una flota que no hacía muchos kilómetros y por tanto era en cierta medida podíamos utilizar los vehículos eléctricos disponibles en aquel momento que no llegaban a entre 80 kilómetros o así de autonomía continuamos esta aventura en el 2020 ya con flota de última milla de entrega a domicilio nosotros para esta entrega de voluminosos utilizamos furgonetas de 3,5 toneladas y en marzo del 2020 introducimos 8 furgonetas en el mercado de Madrid que entregaban alrededor de un 4% de las entregas a nivel de España era un porcentaje pequeño pero para nosotros fue un paso importante porque era el punto de pasar de que esta posibilidad es real y es posible porque muchas veces cuando hablamos con nuestros proveedores de servicios que eso no lo he dicho la mayoría de nuestras entregas se hacen a través de empresas terceras de colaboradores con los que trabajamos para esta parte logística pues cuando nos sentamos a hablar con ellos a explicarles nuestros objetivos y ver cómo los podemos llevar a cabo juntos pues el tener un primer caso de éxito y ver realmente que es posible pues fue importante en ese caso y también nos permitió empezar a generar aprendizaje sobre este tipo de vehículos el año siguiente 2021 introdujimos 10 furgonetas más en el mercado de Barcelona duplicamos el porcentaje de entregas en cero emisiones y a día de hoy a cierre de agosto de este año hemos logrado entregar el 18% de nuestras entregas nacionales en vehículos cero emisiones aquí la idea es duplicar cada año este porcentaje de las grandes barreras que tenemos a día de hoy son el tema yo creo que lo hemos comentado todos de la autonomía de la capacidad de carga de las furgonetas de la disponibilidad a día de hoy también de las furgonetas hemos trabajado también con fabricantes de vehículos para intentar desarrollar furgonetas que se adaptaran mejor a las características de entrega de Ikea y realmente lo que queremos trabajar ahora también este año más intensamente es también la parte digamos de paquetería que digamos que en esa parte la transición hacia el vehículo eléctrico es una pata pero también hay muchas otras patas posibles como son los centros de consolidación urbana la ciclologística y demás pues ahí también queremos hicimos un piloto de ciclologística que funcionó muy bien pero queremos ver las posibilidades de poder escalarlo como decía al final para nosotros que el 30% de las ventas que realizamos conllevan entregas a domicilio y que entregamos más de 6.500 entregas a diario pues es una parte esencial de la de la estrategia y estamos trabajando intensamente con nuestros partners en logística para conseguir ese objetivo hace poco Kikaisen salió un estudio que los clientes premiaban aquellas empresas que fueran sostenibles vosotros lo estáis experimentando lo notáis nosotros hacemos encuestas y sabemos que los clientes cada vez más digamos prefieren empresas que tienen ese compromiso que además de generar ese beneficio económico también generan un beneficio a la sociedad lo que nos está costando ahora y es un proyecto que tenemos en mente es cómo trasladar estos avances en logística de última milla cero emisiones al cliente queremos en esa parte de digitalización con nuestro equipo digital y también con nuestros partners intentar trazar los envíos individuales que seamos capaces también muchas veces de si ese realmente envío lo hemos entregado con un vehículo eléctrico en cero emisiones que seamos capaces de comunicarlo al consumidor para que también sean conscientes del esfuerzo que hay detrás Gracias porque efectivamente eso también cuesta trabajo trasladar todo lo que estáis haciendo Daniel Pérez cuéntanos tú por favor qué avances estáis haciendo desde Thunder Muy buenas muchas gracias nosotros en Thunder al final nacimos como empresa para la transformación del transporte hemos nacido solamente para el tema de la movilidad eléctrica exclusiva con lo cual el core de negocio y todo lo que hacemos está alrededor de la descarbonización nosotros en Thunder estamos trabajando con empresas Daniel hablanos por favor un poquito más alto que no te escuchamos bien un pelín ¿ahora me vís mejor? Gracias nosotros en Thunder estamos trabajando con empresas privadas para hacer hubs de carga ultra rápida urbanos entendemos que tanto para el transporte de última milla como para el transporte de personas en zonas urbanas por taxistas o por VTC o por flotas es necesario unos hubs de carga ultra rápida porque al final en las zonas urbanas se ha centrado mucho en la carga lenta o carga rápida que llaman pero estas empresas de transporte que tienen el tiempo muy medido que no pueden tener tiempos muertos perdidos por medio distribuir en las grandes ciudades una serie de hubs para que en 5 minutos 6 minutos 7 minutos puedan cargar la autonomía suficiente para terminar la jornada sin necesidad de tener que volver a sus centros logísticos y teniendo la tranquilidad de que aunque un día tengan más carga o tengan más desplazamientos puedan hacerlo sin salirse de sus rutas habituales es una gran ventaja y es en lo que estamos trabajando actualmente ya te digo trabajamos con varias empresas de la mano con sus mapas de calor de cuáles son las zonas que más tráfico tienen para buscar esos hubs y montar esos hubs que estamos haciéndolo en Madrid actualmente y esperamos próximamente seguir haciéndolo en otras grandes ciudades que es donde creemos más necesario por otro lado nosotros de concepción de compañía al final el diseño que hacemos es tenemos estaciones de carga interurbana ultra rápida que es lo que estamos trabajando y es nuestro core de negocio estas estaciones las estamos preparando para el transporte de mercancías las nuevas estaciones de nueva generación ya vienen preparadas para poder albergar caminos de gran tonelaje y es lo que estamos trabajando ahora mismo y en las zonas en los hubs urbanos estamos trabajando para que todos los hubs urbanos sean accesibles para transporte de mercancías urbano con camiones rígidos pequeños de 10 metros 12 metros o con furgonetas de tamaño grande para transporte de última milla entonces ese es el granito de arena que estamos aportando desde Thunder y que creemos que es muy importante para que este transporte de última milla como bien decían antes uno de los problemas que hay es las autonomías a veces o la disponibilidad de vehículos porque no todos los vehículos tienen autonomías muy grandes pero en una jornada de cualquier persona de cualquier persona que trabaje en transporte de la milla una parada de 5 minutos en mitad de una ruta no supone un problema parar media hora como sucede actualmente con un cargador rápido y sin seguridad de que haya un cargador nosotros en los hubs montamos 10 cargadores 12 cargadores con lo cual tienes seguridad que cuando llegas puedes cargar es lo que estamos aportando desde Thunder y creemos que es muy importante así por lo menos nos lo han trasladado las empresas con las que estamos haciendo este proyecto y lógicamente no es un proyecto que sea privado por unas empresas sino que se ha montado ad hoc en un primer momento para ellos pero será accesible públicamente para todas las empresas y desde aquí dejo el guante tendido para que cualquier empresa de transporte que esté buscando una solución o de VTC o de flotas o de taxistas oye que contacte con nosotros porque les podemos ofrecer soluciones a medida ya que nuestro negocio el único negocio que hacemos es la carga autarrápida conocemos muy bien la carga autarrápida conocemos muy bien las necesidades del usuario del vehículo eléctrico y del transporte y sabemos darle una solución a medida a cualquier empresa y que no sea un limitante para introducir el vehículo cero emisiones el problema de la carga o las autonomías que creemos que hoy en día con los vehículos que hay y estas soluciones que podemos aportar tanto en urbano como en interurbano son totalmente válidos para cualquier tipo de transporte Daniel me hablas de las necesidades de los usuarios ¿cuáles son las principales necesidades de los usuarios? Perdona se te ha cortado la última parte Sí disculpa cuéntanos un poco las principales necesidades de los usuarios en este proceso de electrificación En el proceso de electrificación hay varias cosas las empresas buscan tener unos vehículos que cumplan todas esas autonomías como todos sabemos el reparto no es igual en todas las épocas del año hay épocas del año que los vehículos hacen unos kilómetros y otras épocas del año que hacen otros buscar una media y comprar vehículos con una capacidad mucho mayor de batería para que la época pico de reparto lo puedas atender tiene un sobrecoste durante todo el año porque vas a pagar más por el vehículo y vas a pagar un sobrecoste del consumo excesivo de los kilos de batería que llevas a mayores durante todo el año cuando no lo necesitas entonces eso es uno de los principales problemas y luego es la carga el problema que se encuentra es que claro las empresas están haciendo sus totas normalmente pensando que se lo cargan en su base entonces tienen que dimensionar su base hacer unas instalaciones muy grandes en su base y eso no es viable y tiene un coste importante y a veces no es práctico porque si una furgoneta tiene que volver a la base para hacer la carga has sacado de circulación una furgoneta nosotros en este caso lo que estamos haciendo en Madrid ha sido como explicaba un mapa de calor con cuáles son las rutas que al final más o menos son seis zonas alrededor de Madrid más o menos alrededor de M40 y esas zonas permite que cualquiera de los vehículos pueda hacer una entrada o salida en alguna ruta las que tiene sin hacer un desvío grande de su ruta habitual y estamos montando cargadores de 360 kW lógicamente con cargadores de 360 kW no necesitan hacer una carga completa de la batería necesitas hacer una carga parcial cuando estés con una batería al 20% o al 25% vas a hacer una parada de 4 minutos 3 minutos o 6 minutos que te va a llegar la batería pues a ese 50 o 60% necesario para poder continuar perfectamente el resto de la ruta y ya volver a tu base para hacer la carga completa nocturna entonces esa es la principal problema que se encuentran estas empresas y como hablaba son sobre todo en picos de trabajo no todos los días pero si tienen picos importantes pueden ser taxistas o pueden ser empresas de VTC pues ahí sí que el problema es más grande porque son flotas enormes no vale componer un cargador estamos hablando de flotas a lo mejor de 500 coches o de 1000 coches en una ciudad lógicamente esos 500 coches o 1000 coches no necesitan cargar todos los días pero pueden necesitar por ejemplo a lo mejor la mitad de los coches hacer una carga todos los días no vale componer 10 cargadores o 5 cargadores tienes que hacer como decía hubs que tengan capacidad de 10, 12, 20 puntos de carga cada uno de los hubs con potencias muy altas para que el tiempo que tiene que estar cada vehículo en el hub sea unos pocos minutos y que se pueda solapar porque no todo el mundo entra a la vez pero si tienes que tener capacidad suficiente para atender a una gran flota no podemos pensar en un cambio a movilidad eléctrica pensando en montar pues hablamos un cargador o dos cargadores y pensando en 20 coches o 30 coches el vehículo de transporte mercancías a varios miles de coches que se mueven todos los días y tenemos que dar una solución para varios miles de coches esas soluciones son con cientos de puntos de carga ultra rápidas distribuidos en zonas geográficas en la ciudad les decía que al final lo mismo que estamos haciendo con las empresas que colaboramos actualmente haciendo mapas de calor y analizando pues acerremos acuerdos a muy largo plazo y en esos acuerdos a largo plazo nos permite poder instalar estos hubs en zonas donde a ellos les cuadran para sus rutas principales y que no les suponga un problema que puedan hacer el cambio de la movilidad eléctrica sin necesidad de esperar a que haya vehículos con baterías muy grandes y sin tener baterías muy grandes cuando no hacen falta porque al final estamos hablando que hacen 100, 150, 200 kilómetros lo normal pero hay días que haces 300 o 400 entonces ese día que haces 300 kilómetros ya no llegas y más porque ese día encima vas hasta arriba de carga porque es el día que van las flunetas con el máximo peso la máxima capacidad eso es lo que trabajamos y son los principales problemas el punto de carga la accesibilidad la disponibilidad de ese punto de carga que muchas veces no se conoce el estado del punto de carga y que estén la seguridad de que siempre funcionan de que estén operativos nosotros es una de las cosas que hacemos mucho hincapié en todo ese mantenimiento correctivo preventivo de las estaciones monitorización 24 por 7 para que esas estaciones estén siempre funcionando porque eso es un usuario profesional que vive de ello no puede permitirse que llegue a un sitio y que no funcione eso no es viable eso no puede existir entonces esas son las preocupaciones principales de los usuarios profesionales gracias Daniel por acercarnos a este perfil de los usuarios ¿dónde estamos y cómo podemos alcanzar estos objetivos? Mario Rodríguez director asociado para la transición justa y las alianzas globales de CODES gracias Lucía la verdad es que está siendo un webinar muy interesante con un montón de información en parte es para lanzadora y en parte preocupante creo que estamos aún lejos de tener las condiciones necesarias para esa implantación masiva acelerada de la electrificación especialmente en el transporte de última milla yo creo que hay que ser en esto realista se está haciendo esfuerzos muy grandes pero el resto es también muy grande con lo cual hay que juntar fuerzas sinergias reducir procesos administrativos agilizar leyes y tener el convencimiento de que esto es posible en un corto plazo yo creo que poner paños calientes no sería útil pero si se ven avances muy importantes en los últimos años como hemos ido observando las distintas experiencias a mi me gustaría abordar tres aspectos uno es el marco legislativo otro es el de infraestructuras y otro la sociología de lo que es el transporte de última milla en clave transición justa es un sector bastante complejo diferente muy atomiza en muchos casos y con muchos problemas de subsistencia económica entonces empezando por el ámbito legislativo obviamente ahora se está empezando o se están empezando a implantar como establece la ley de cambio climático las zonas de bajas emisiones y bastante heterogeneidad no hay unos principios comunes suelen ser unos criterios en algunos casos bastante laxos por lo tanto lo importante sería que las zonas de bajas emisiones primero obedecieran a unos criterios ambiciosos de tal forma que esto permitiese avanzar en ciudades saludables ya que el transporte de última milla es importantísimo obviamente en un contexto de reducción importante del transporte privado esto es evidente lo ha salido varias veces esto por un lado aquí es fundamental en algunos momentos del webinar que los criterios en los que se basan el acceso a estas zonas bueno obedezcan al reto al que nos enfrentamos y en este caso creemos que es clave la revisión del sistema etiquetado de la DGT porque no obedece a la realidad actual y por lo tanto pues descafeína de alguna forma esas zonas de bajas emisiones y el avance hacia un transporte realmente descarbonizado y de cero emisiones luego reducir los trámites administrativos y que la administración tenga suficiente capacidad para poder gestionar este tránsito tan rápido muchas veces las administraciones aunque tienen buena voluntad y convencimiento de que hay que hacerlo pues no tienen capacidad suficiente para poder desarrollar esto y además los trámites burocráticos pueden llegar a ser desesperantes esto lo estamos viendo por ejemplo en la distribución de la red de recarga yo creo que aquí seguro que quien está trabajando en esto me entiende perfectamente o sea uno de los principales obstáculos al despliegue de la red de recarga eléctrica es que los trámites se ponen muy cuesta arriba y son bastante desesperantes y pueden durar ya no digo meses a veces años con lo cual este tipo de bloqueos sin menospreciar el gran trabajo que se está haciendo en las administraciones pero cuando se tienen pocos medios pues no se avanza todo lo rápido esto es importante el tener en cuenta esto para poder avanzar en general en la movilidad eléctrica en particular en el transporte última villa que es fundamental en la capilaridad del método de transporte el transporte de una villa es clave para que cualquier tipo de producto o bien llegue a cualquier sitio en una ciudad o en lo que llamamos la España vaciada que sería daría para otro debate pero estamos centrados en las ciudades por lo tanto muy importante esto descongestionar el despliegue de la red de recarga zonas de bajas emisiones ambiciosas con criterios ambiciosos y que el pivote de todo este de este despliegue no se fundamente en la estructura actual del etiquetado esto es fundamental en segundo lugar se ha hablado en algún momento conviene dejar claro por lo menos para ECODES que el transporte de cero emisiones requiere en algún contexto de cambio del sistema energético mucha eficiencia y afinar bien por lo tanto para nosotros cero emisiones es movilidad eléctrica obviamente movilidad eléctrica donde la electricidad provenga de una fuente 100% renovable o sea que todavía queda mucho por avanzar en esto pero evidentemente es el vector mejor preparado para la descarbonización puesto que hay otros sectores del transporte como mucho más complejos como la aviación el transporte marítimo etcétera que requerirán otro tipo de fuentes también que llaman la descarbonización como es el caso del hidrógeno por lo tanto nosotros es importante centrarnos claramente el vector eléctrico para ese escenario cero emisiones y ya termino para no extenderme mucho con el tema de la sociología que nos preocupa mucho en términos de equidad el sector de última vía no es homogéneo como bien sabemos podemos hablar de grandes flotas urbanas pertenecientes a alguna corporación alguna empresa etcétera o públicas que tienen en propiedad esa flota esto tiene una casuística y también tenemos multitud de transportistas autónomos con poca capacidad económica muchas veces con vehículos posiblemente más antiguos que lo recomendable que no tienen capacidad para poder afrontar ese cambio de vehículo y además de no tener esa capacidad el avance de las zonas de bajas emisiones ya sean en una zona concentrada o en capas según los modelos puede perjudicar seriamente el desempeño de su labor profesional y esto no sería justo si queremos una transición hacia zonas descarbonizadas hacia transporte última vía descarbonizado no se puede quedar nadie atrás por lo tanto las medidas de apoyo de ayuda de las administraciones ya sea a través de PERTE de los fondos de los fondos propios nacionales de cualquier índole municipal autonómica o estatal deberían tener muy en cuenta la sociología hay que estudiar la sociología de lo que estamos hablando porque quizá pues para una empresa grande que tienen propiedad de la flota o que está transferida a terceros con capacidad bueno a pesar de los problemas administrativos y de los obstáculos se puede avanzar porque hay un compromiso en clave de valores de esa empresa o de esa corporación para avanzar hacia la descarbonización pero una persona que le ha costado mucho comprarse su furgoneta me da igual que tamaño que está siendo subcontratado en condiciones bastante precarias normalmente si tiene que hacer un cambio hacia un vehículo eléctrico que si no no va a poder trabajar en ciertas zonas de la ciudad pues puede comprometer su futuro y generar mucha angustia vital en esa persona por lo tanto esto es algo que por lo menos desde el punto de vista de CODES que trabaja mucho el ámbito social debe de ser muy tenido en cuenta cuando se tomen ciertas medidas teorizar es muy fácil planificar no es fácil pero se puede hacer pero cuando metemos la variable humana creemos que la ecuación se complica bastante y es ahí donde las ayudas públicas deben estar destinadas al sector más vulnerable o al menos una parte importante debe estar destinada al sector más vulnerable este es un poco el aspecto de reflexión que quería introducir aparte de los elementos que han ido saliendo de legislación infraestructura de recarga etcétera pero a nosotros nos preocupa mucho pues tenemos muy pendientes de que no se quede nadie atrás en esa transición ecológica gracias Mario Rodríguez por esa sociología que mencionas que permite efectivamente la personalización sobre esta materia sin que nadie se quede atrás ahora vamos con Carla de Triet que es la directora de desarrollo de negocio de Volta Trax cuéntanos por favor Carla cómo ves el sector y qué estáis haciendo para cumplir estos objetivos ambiciosos aquí de nuevo tenemos la opción de escuchar a Violeta que es nuestra intérprete y poner la parte inferior de la pantalla en español gracias Carla gracias Lucía lo intento en castellano para que sea un poco más fácil para la audiencia gracias por la oportunidad entonces yo soy Carla la directora comercial de Volta Europa primer empleada de Volta después de dos años somos más de 500 entonces he visto la historia desde el principio y para preguntar para esa pregunta quizás quiero presentarnos un poquito sé que Volta Trax no es tan conocido entonces cómo contribuir cómo jugamos nuestro rol dentro de la transición somos un constructor de vehículos pesados con la misión de traer vehículos 100% eléctricos pesados para responder a todas las oportunidades de zonas a bajas emisiones en toda Europa pero no solamente pienso que es importante hablar también de los retos sociales que vemos dentro de la industria como la escasez de choferes de jóvenes de mujeres todas las problemáticas también de seguridad por el tema de la concepción tradicional del vehículo pesado por favor si quieren mirar a la página web o si no comparto rápidamente mi pantalla para que ustedes ven el vehículo y de qué se trata hemos pensado desde el principio desde una hoja de blanco un vehículo para que sea lo más fácil ergonómico inconfortable para los choferes y el uso de que hablamos es la distribución de reparto urbano última o mid mile y para verticales como farmacéutica porque farmacéutica distribución de comida etcétera tenemos dos verticales refrigerada y lo que hablamos de ambiente y como como tenemos un impacto porque somos el primer constructor a traer un vehículo 100% eléctrico en menos de tres años desde los diseños hasta la producción ya hemos empezado producción el mes pasado en Austria y el fin del año que viene vamos a tener más de tres mil vehículos disponibles ya estamos empezado en París hoy el primer piloto con Debeschenker que es uno de nuestro cliente lo más importante ya han pedido más de mil quinientos vehículos para la flota integrada pero también para los proveedores y he escuchado muchas no ansiedades pero realidades sobre los retos de la electrificación he escuchado la infraestructura la inversión que necesita y todo esto lo hemos anticipado nuestros business model es para las empresas grandes hasta las empresas pequeñas o los hombres y mujeres que tienen un vehículo y que tienen que hacer esta transición porque las regulaciones están llegando muy rápido rápidamente ¿en qué consiste? consiste en hacer la financiación del vehículo desde cinco años hasta ocho años y proponer todo el ecosistema del vehículo eléctrico en una mensualidad desde los servicios de electrificación que significa hacer un estudio de cada operación de nuestros clientes de cada depo para ver la infraestructura que ya existe el consumo y las operaciones y lo que quieren hacer desde los años que vienen y desde eso hacemos el package total desde el ingeniero civil hasta la entrega del hardware y del vehículo también incluye el seguro y la telemática el handover training de los de los choferes es un es una tecnología muy diferente no sé si habéis visto pero tenemos también el puesto de conducción en el medio de la cabina para que sea más fácil más visión directa pueden salir y entrar de los dos lados del vehículo con una cabina baja y eso tiene que hacer que tenemos que hacer el training es muy importante para el tema del eco conducta también lo siento tenía que compartir algunas slides porque es un poquito más fácil para mí presentar lo que quiero concluir es que esta transición va a ser un éxito si toda la cadena de valor se committed es committed alguien puede ayudarme aquí se compromete gracias desde los Ikea y Tesco y Mercadona hasta los proveedores hasta nosotros lo que tenemos el consumo de todos los productos tienen que empezar esta transición sé que los incentivos o subsidios y regulaciones también son muy importantes para daros un poco de contexto nuestra pipeline hoy tenemos más de 5.000 pre-orders perdona reservas sí reservas gracias y más de 8 80% de esto es para París únicamente París 2024 muchos subsidios y una regulación muy fuerte y eso tiene que hacer tiene que pasar vale lo siento para el casillano no he practicado desde mucho tiempo espero que era todo claro gracias Carla te hemos entendido muy bien coméntanos por favor la experiencia de los conductores y los clientes se hacen evaluaciones sobre esto que nos estás contando sí somos a fin hemos hecho en el circuito de Haram la semana pasada una evaluación de tres días con muchos clientes también choferes que han venido y bueno tenemos choferes que han probado todo tipo de vehículos desde 20 años y todo todos lo que dicen es que primero la concepción de la cabina cambia completamente el confort de trabajo que se sienten mucho menos cansados hay más menos vibraciones ruido la concepción también del chasis porque hemos quitado 90% de piezas mecánicas porque nuestro chasis es pensado para eléctrico también tiene mucho más estabilidad y después los clientes a veces cuando ven al vehículo piensan que comercialmente no va a ser viable hablamos de TCO mucho pero cuando miramos esta solución que se llama truck as a service tiene mucho sentido porque no hay esta inversión desde el principio nos encargamos de todo todo el proyecto porque cuando quieres hacer esta transición tienes que hablar con 10 11 proveedores de todo tipo y es muy es muy complejo y eso lo agregamos todo junto y el cliente tiene una interfase única gracias Carla veo que también tenéis pedidos para España verdad si estamos buscando ahora a sitios operacionales para Madrid y Barcelona pero también tenemos socios para el servicio y el mantenimiento de los vehículos que van a tener una red mucho más capilar o importante y todavía somos el interfase significa que tenemos un un volumen importante de proveedores para la infraestructura de carga nosotros no la desarrollamos la la compramos y la instalamos etcétera mismo para el mantenimiento de servicio etcétera deben ser ya un paso para alcanzar estas zonas de cero emisiones lo siento no entiendo la pregunta si esto ya es con Giuseppe Carla voy a seguir con las preguntas ahora vuelvo contigo piensa un resumen de titular que vuelvo contigo Carla ahora gracias Giuseppe si bueno ese es el objetivo obviamente tenemos que dar una serie de pasos como estamos dando y también las administraciones locales en este caso como decía también Mario y como se estará comentando a lo largo de la jornada nosotros somos la ciudad de Valencia pero vamos tendremos que gestionar el tránsito de toda el área metropolitana sin tener las competencias y muchas veces sin tener las herramientas ni el presupuesto porque por ejemplo nosotros no tenemos una estructura de área metropolitana como puede tener Barcelona entonces el reto mayúsculo que tenemos por delante es bueno estamos trabajando también y se está abriendo el debate de cómo creamos una infraestructura de gestión de este tipo de área metropolitana pero las dificultades con las cuales encontramos de gestionar un tipo de tránsito de entrada y salida de la ciudad muchos de los polígonos industriales están ubicados fuera de la ciudad puedo decir todos solo tenemos uno pequeñito en ámbito urbano de la ciudad con las dificultades que hay de gestionar todo ese tránsito de reparto de mercancías que es muy diverso es con concentraciones de empresa pero también atomizado como decía Mario y entonces tender al objetivo de emisiones cero es un objetivo muy ambicioso pero que dicho sinceramente no será alcanzable muy fácilmente a medio plazo no quiero decir a largo plazo que luego podemos definir de cuántos años estamos hablando yo creo que lo importante es echar andar y empezar a hacer las cosas teniendo en cuenta un poco estas dificultades pero sí que plantear que en el debate público todo el mundo tiene que hacer los deberes la tecnología muy madura veíamos las facilidades que hay ahora con tantos servicios que se están dando en sistemas de carga o por ejemplo la nueva tecnología de nuevos vehículos muchísimas empresas también consolidadas automóviles pero como Volta Tracks están haciendo los deberes para proveer de estos vehículos a las compañías y también a la administración pública porque nosotros ahora mismo estamos licitando el nuevo contrato de gestión de la recogida de residuos entonces ahí es importante que haya muchos vehículos de muchas empresas disponibles para que las empresas licitadoras ofrezcan el mejor material posible que sean ellas al final porque nosotros lo requerimiento que estamos haciendo en todas las contratas licitaciones es tener vehículos eléctricos y luego pues ver desde el estado que apoyo se da es interesante esto lo fondo Next Generation nosotros nos estamos presentando a todas las convocatorias y así deberían hacer todas las empresas y la administración central facilitando que se puede tener acceso a esos fondos nosotros lo estamos utilizando por ejemplo la flota de autobuses de la MT de la cual yo soy presidente pues estamos optando a la compra de autobuses eléctricos utilizando esos fondos europeos y utilizando los medios que tengamos para descarbonizar todos nuestros procesos y tenemos que tender hasta ahí pero con esas dificultades lo importante es lanzar el mensaje y que no hay vuelta atrás e intentarlo hacer de la mejor manera posible lo más rápido posible y esa es un poco la clave que estamos trabajando nosotros como os he dicho en estos meses ahora empezaremos con sentar las bases del reglamento de una ordenanza específica de zona de bajas emisiones pero tenemos que tener en cuenta todas estas situaciones gracias Giuseppe nos quedamos con eso que has dicho que es muy interesante de echar a andar no hacer los deberes de esa ayuda de los fondos usarlos y la cooperación del sector público y privado Mario otra pregunta que nos lanzan desde aquí desde aquí para ti Mario Rodríguez si las ayudas del plan MOVES deben priorizar a los autónomos a esos profesionales que trabajan en la furgoneta si bueno yo creo que el plan MOVES tiene que ser mucho más ambicioso el que está destinado a furgonetas por decirlo simple y yo no sé si habría que priorizar pero si dejar un dinero específico claro hacia autónomos efectivamente porque es el sector más vulnerable o sea que si hubiera que priorizar obviamente el que menos posibilidades económicas tiene tiene que ser priorizado eso se llama priorizar pero yo creo que debería haber dinero para todo porque estamos ante un reto de dimensiones muy elevadas por lo tanto no se puede planificar el avance hacia el transporte de mercancía de última milla de cero emisiones con mentalidad fósil y esto es lo que está habiendo con este tipo de ayudas que hay ahora que más que potenciar que ciertos sectores avancen hacia la descarbonización pues parecen ayudas más destinadas a mover el sector del automóvil pero hay que cambiar el concepto hay que cambiar el concepto introducir la progresividad y la vulnerabilidad o sea hay que cambiar los criterios pero si efectivamente coincido en que hay que priorizar a los más vulnerables esto es básico en un estado democrático claro gracias Mario Kik Aysen dinos una frase un resumen final pues volviendo a la pregunta con la que abríamos la sesión de si es posible un escenario de cero emisiones en la última milla yo creo que sí que es posible que todo lo que hemos comentado hoy entre las diferentes experiencias que se han compartido creo que muestran un escenario optimista pero creo que también es verdad que para poder avanzar más rápido tenemos que tener claras la dirección el escenario temporal en el que queremos conseguirlo y que todos colaboremos en ese escenario para poner las administraciones públicas las empresas o sea que al final todos avancemos hacia los mismos hacia los mismos objetivos con ambición ¿no? gracias Daniel Pérez frase final ¿es posible? sí yo creo que en línea lo que se está diciendo que si es posible se puede cambiar a un transporte de cantidad de milla de bajas emisiones que el momento es ahora yo diría porque hay un montón de oportunidades interesantes y ventajas competitivas que el que entra primero las tiene porque va a reducir muchísimo su costo operativo y eso es una ventaja competitiva y que al final que el que quiera hacerlo lo que tenga inquietud la empresa que lo tenga que se asesore con expertos que vaya de la mano de gente del sector que sabe hacerlo para que le asesore que le ayude que le acompañe el proceso porque es un proceso que puede ser muy sencillo y muy fácil o que puede ser muy complejo si no tienes conocimiento entonces yo diría esas dos cosas si se puede si el momento es ahora apoyarse siempre en expertos en el sector Carla de Trie acabamos este bloque con una conclusión tuya Carla perdona Lucía he perdido la conexión a este momento una frase final de conclusión tuya con todo lo que hemos visto en este seminario bueno lo que digo básicamente es que si lo tenemos todo perfecto la tecnología no significa que entremos dentro de innovación no sé si interpreten bien pero hay cosas que no son perfectas pero los primeros que van a entrar van a aprender más rápido que los otros y vamos a ajustar creo que los pilotos son muy importantes y que los líderes de la industria en general tienen que dar el ejemplo y desde eso el volumen va a crecer va a haber una demanda va a haber una demanda una oferta vamos a crear un entorno mucho más competitivo con mucho más soluciones y bueno tenemos que empezar desde el principio paso a paso y va a ser posible seguro gracias gracias por todas estas intervenciones no sé si Josep Mario Rodríguez queréis añadir algo más no solo agradecer y bienvenido sea a foros como estos donde nos encontramos un poco todos los agentes las administraciones la industria las plataformas ONG si todos empujemos en la misma dirección y intentemos hacerlo lo más rápido posible porque creo que urge una situación que tenemos si yo me sumo al reto el reto es posible tenemos dinero tenemos tecnología estamos en un contexto que es la Unión Europea que bueno en principio es un espacio propicio para este cambio solo hace falta un cambio de mentalidad y una agilización de los procesos pero que es posible a mí no me cabe la menor duda agradecemos estas intervenciones también las soluciones aportadas que seguro sirven de impulso para acelerar la transición ecológica justa y ahora Carlos Bravo que es responsable de políticas de transporte de mercancías por carretera de transport and environment en España nos quedamos contigo Carlos con las conclusiones bueno pues muchísimas gracias voy a tratar de resumir este webinar la verdad que ha habido muchísima información yo creo que ha sido muy interesante y bueno seguramente lo que vaya a tratar de destacar me voy a dejar muchas cosas fueras pero animo a la gente a que luego pueda ver si quiere el vídeo que se publicará en la página web de CODES en breve y ahí pues habrá más detalles que probablemente yo no haya recogido en cualquier caso empiezo con la intervención de Fabián Esperca nos ha contado cuál es la situación actualmente a nivel europeo es muy importante los desarrollos que está habiendo en el marco del programa europeo Fit for 55 para poder avanzar en los objetivos y cumplir los objetivos de escarbonización de la Unión Europea que ha mejorado con respecto a lo que se preveía en los últimos años y ahora bueno pues él ha contado cuál es la situación del expediente de regulación de las emisiones de CO2 de coches y furgonetas que tanto el Consejo como el Parlamento Europeo han decidido como una de las principales medidas prohibir la venta de nuevas coches y furgonetas de combustión interna para el 2035 a partir de esa fecha tendrán que ser eléctricos y en el caso de este expediente se están empezando ya los trílogos han empezado ya hay varias sesiones más y se piensa que pueda estar al principio de 2023 finalizado para ir a la votación final en el Consejo y en el Parlamento Europeo a partir de ese momento entraría en vigor y por lo tanto no solamente esta medida del 2035 sino que hay otros pasos intermedios se tendrán que cumplir para ir acelerando esa transición hacia descarbonización en este caso de las furgonetas y con respecto al reglamento de infraestructuras alternativas de combustible pues todavía no hay una posición final del Parlamento Europeo aunque los votos que ha habido en los comités han ido hacia incrementar la ambición de los planteamientos de la propuesta de la comisión sin embargo en el caso del Consejo pues ha habido más bien una aprobación de la propuesta tal cual o incluso alguna rebaja y en ese caso hay que decir que España fue uno de los países que abogó por los objetivos de más bajos precisamente para los vehículos pesados lo cual consideramos que es un error puesto que España tiene una industria del transporte de mercancías a través de vehículos pesados muy importante es uno de los principales países con esta actividad en Europa y por lo tanto tendría que haber apostado por ser más ambicioso en cualquier caso lo que nos ha contado es que hay una serie de expedientes que van a permitir aunque son mejorables van a permitir esa descarbonización del transporte de mercancías tanto de vehículos ligeros como de vehículos pesados y por lo tanto parece que también hay una visión optimista en este sentido aunque se pueda y se deba ir más allá en cuanto a las experiencias concretas Correo nos ha explicado que tiene una de las mayores flotas eléctricas del país nos ha contado que viene desde hace bastante tiempo apostando por ello y ahora mismo pues se encuentra ya en una situación en la que hay 500 furgonetas eléctricas 1900 motocicletas eléctricas por lo tanto un 20% de su flota ya está ya electrificada aunque están apostando por otras opciones también como bueno pues para el el reparto a pie para que no sea a pie que sea asistido con patinetes eléctricos etcétera es decir no solamente está viendo la posibilidad de motorizar y cambiar la flota a vehículos eléctricos sino también otras posibilidades porque eso también es importante en cuanto a los objetivos es llegar en próximos años en breve al 50% de la flota urbana de última milla en electrificado y lo que ha planteado es que hay un ahorro de costes una comodidad para el conductor el 91% de sus conductores no quieren volver al 10% después de haber probado eléctrico y desde luego hay una serie de mejoras problemas como se ha visto que es un digamos es algo que ha trascendido en diferentes ponentes hay un problema de costes todavía aunque esto está evolucionando mejor dependen todavía en parte de las subvenciones y aún es un handicap y también hay que mejorar la infraestructura de recarga sin embargo bueno pues es evidente que esto está mejorando y lo que hace falta son criterios homogéneos también en la zona de bajas emisiones para facilitar esta transición y otra cosa que ha dicho es muy importante y coincide con otros ponentes es que hay necesidad de hacer hubs urbanos que faciliten la distribución por otro lado Juan Jesús Sánchez de Diffremur ha contado la experiencia de el proyecto piloto que tiene en marcha con Iberdrola para la distribución con camiones eléctricos es transporte pesado pero es un transporte urbano también pero en este caso al centro de distribución supermercados etcétera y hay problemas son vehículos grandes entonces han tenido que solucionar problemas de autonomía de coste de oferta de vehículos pero bueno ya tienen dos vehículos Scania que están funcionando va a ser el primer corredor es un proyecto piloto para electrificar el corredor mediterráneo y bueno pues hay también experiencias positivas es una experiencia positiva que está empezando y que hay una gran satisfacción de los conductores en cuanto a Iberdrola como socio también de este proyecto nos han explicado y este es un dato muy importante que un 2% de la flota de vehículos a nivel estatal son camiones pesados y sin embargo son los que contribuyen casi con un 25-26% las emisiones de CO2 del sector transporte por lo tanto solucionar el problema de las carbonizaciones en el transporte pesado de mercancías tendrá una contribución muy importante en la reducción de emisiones de CO2 ahora mismo ya tienen dos carrueles de 180 kilovatios están ya trabajando en la estandarización del mega chargers del cargador de gran potencia y pues como decía tienen dos camiones Scania de 27 toneladas con 300 kilómetros de autonomía que ya están haciendo el servicio piensan que el problema de autonomía no será un problema por esto que ya empieza a haber oferta de camiones eléctricos de hasta 800 kilómetros de autonomía y lo que ha destacado mucho esto es muy importante yo creo que también han coincidido otros ponentes es el problema de los trámites burocráticos los trámites de la administración la administración tiene que mejorar esto porque se encuentran con situaciones en que tardan 20 o 30 meses para conseguir un permiso para instalar un cargador en la vía pública por lo tanto esto es un gran obstáculo que hay que resolver para poder avanzar en la escalonización en cuanto a la ponente del ministerio de transición ecológica Marta Muñoz su directora general de calidad de aire limpio ha estado contando cuáles son las normativas vigentes en la ley de cambio climático el artículo 14 que obliga a los municipios de más de 50.000 habitantes y las islas a establecer planes de movilidad urbana sostenible entre los cuales está la obligación de desplegar zona de bajas emisiones para el 1 de enero 2023 pues el problema es que no hay unas directrices claras entonces se hicieron unas directrices voluntarias con la federación municipios y provincias donde se tiene en cuenta también cuestiones de calidad del aire etcétera y bueno realmente pues ahora están trabajando en un real decreto para poder establecer unos criterios comunes en cualquier caso esto todavía está en tramitación se han estudiado las alegaciones y es muy importante realmente cerrar el decreto y en ese sentido muchas organizaciones estamos trabajando en una propuesta alternativa para que los criterios comunes que se tienen que llevar a cabo en las zonas de bajas emisiones sean lo suficientemente ambiciosos y permitan la homogenización de las zonas de bajas emisiones algo en lo que ha incidido también Mario Rodríguez de Codes en cuanto a la mesa redonda Giuseppe Grecci de la Intentro de Valencia ha explicado que ya están preparando pues todo el trabajo para realizar la zona de bajas emisiones también con una ordenanza específica para la gestión de la misma están también apostando por una flota de autobuses eléctricos pero no solamente es eso sino que ya desde 2015 llevan trabajando en impulsar la movilidad sostenible en la ciudad con un impulso muy importante de la bicicleta la pacificación del tráfico no solamente la electrificación de los vehículos que también y de hecho por ejemplo en el centro urbano ya han logrado reducir entre un 50 y un 70% el tráfico motorizado lo cual es realmente muy importante hay que reducir la motorización y aumentar incrementar los espacios de calidad hay que apostar por la intermodalidad sobre todo con una gran importancia en el transporte público y también la movilidad activa bicicleta a pie etcétera las zonas de bajas emisiones pueden ser sin duda alguna un paso intermedio a las zonas de cero emisiones realmente tendríamos que plantear los núcleos urbanos como zonas de bajas emisiones pero para eso se necesitan regulación homogenización presupuesto herramientas de gestión en cuanto a la experiencia de Ikea Ikea tiene un compromiso ya en el 2018 de que 100% de su distribución última milla sea cero emisiones en el 2025 piensan que es posible que es posible perdón hay una responsabilidad y una oportunidad ya en Shanghái en el 95 se ha logrado al 100% este compromiso y en China el 95% de la distribución urbana de última milla de Ikea es ya en cero emisiones aquí también se puede hacer están haciendo proyectos pilotos en Madrid Barcelona ya tiene una cierta experiencia y han logrado ya introducir un número significativo de furgonetas en ambas ciudades de toda manera que el 18% del total nacional de su distribución en última milla ya son cero emisiones piensan también que hay que optar por otras opciones en el caso de paquetería la ciclo logística etcétera obstáculos la autonomía de los vehículos que todavía es mejorable la disponibilidad de la oferta de vehículos también la mejora de las infraestructuras de recarga en cualquier caso piensan que sus clientes están muy satisfechos y están haciendo toda una serie de procesos para comunicar al consumidor el esfuerzo que están realizando en cuanto a Thunder Daniel Pérez su director ejecutivo pues ha explicado cuál es la cuál es la prioridad en la que están trabajando sobre todo es la creación de hubs de recarga ultra rápida urbana para empresas de transporte que normalmente tienen tiempos muy ajustados y también para el VTC y el taxi es cierto que si estos profesionales pueden hacer paradas de 5 o 7 minutos para recargar suficientemente sus vehículos pues esto no tiene ninguna distorsión en su trabajo no tienen que volver a las bases para recargar por lo tanto esto permitiría agilizar muchísimo este servicio y ayudar a la descarbonización también están trabajando en estaciones de carga ultra rápida y bueno en ese sentido ha planteado diferentes cuestiones que tienen que ver con la materia para tratar de que este servicio se haga lo más eficazmente posible sin distorsiones en la digamos en el trabajo diario de estos profesionales para no tener que desviarse de su ruta para ir a cargar en base sino para que la hagan durante el recorrido Mario Rodríguez también ha planteado pues que hay una serie de problemas aunque es totalmente posible se están haciendo grandes esfuerzos y grandes avances pero hay que hay que fomentar la sinergia entre todas las partes sector privado administración hay que incrementar la regulación hay que agilizar los trámites también he insistido mucho en este problema considera también que el MOVES como herramienta para suceder la compra de vehículos eléctricos tiene que digamos haber dinero para todo pero sí que tiene que haber una prioridad para el sector vulnerable que son pues estos autónomos profesionales que usan la furgoneta y que bueno pues lo tiene más complicado a la hora de optar por un vehículo eléctrico desde luego ha hecho mucha insistencia también en la importancia de que las zonas de bajas emisiones sean rigurosas tengan los objetivos ambiciosos con los criterios también ambiciosos y ha hecho insistencia también en la necesidad de mejorar el etiquetado de los vehículos que actualmente es totalmente ineficaz para favorecer la descarbonización puesto que como todo el mundo probablemente sepa pues las etiquetas no las etiquetas cero no la etiqueta cero no es sólo para vehículos de cero emisiones la etiqueta eco pues es una etiqueta donde entran vehículos que no son ecológicos como vehículos de gas o vehículos que realmente emiten una garantía de emisión en el CO2 en cuanto a Volta Tracks Carla ha explicado pues la opción que ellos tienen que es un vehículo ligero para la distribución urbana de mercancías un camión ligero es una solución óptima en muchos sentidos han hecho una solución integrada para evitar el problema de la inversión inicial que pueda ser un problema entonces tienen una serie de servicios con ayudas a la financiación y también ha contado que la experiencia de los usuarios de esos vehículos la experiencia conductiva es muy positiva de tal manera que han desarrollado un vehículo que es muy óptimo y que genera una gran gran confort una experiencia muy positiva y bueno ha contado un poco la experiencia de París que es un ejemplo de regulación comprometida para hacer la descarbonización la ciudad de París y luego pues en general los comentarios finales han sido yo creo que destacando más unos conceptos que otros pero que sí que es posible avanzar rápidamente hacia una distribución urbana de mercancía a cero emisiones hay optimismo en ese sentido pero unos han destacado que es necesaria una coordinación de todos los actores sector privado sector de administración las ciudades que también es el momento ahora puesto que existe la tecnología la idea de asesorarse con expertos para hacerlo sencillo y fácil en lugar de complicarse la vida sin ese asesoramiento y que bueno pues yo creo que esta es un poco la finalización de las conclusiones que hay dinero como ha dicho Mario Rodríguez de Codes al final hay dinero para hacer esa transición hay tecnología lo que hace falta es coordinarse agilizar disminuir los trámites y hacerlos más fáciles de tal manera que se pueda avanzar muy rápidamente en la descolonización del sector de la distribución urbana de mercancías muchas gracias gracias Carlos por todas estas conclusiones agradecemos la participación de todas las personas profesionales que nos han acercado a la electrificación con el contexto compartiendo las barreras y ofreciéndonos soluciones también a la intérprete Violeta y por supuesto a todos los y las asistentes podéis consultar como ha puesto el compañero en el chat ampliar información en la web de Codes o de Transporan Environment gracias muchas gracias gracias